hola qué tal cómo están y bienvenidos una vez más otra sección de noticias y vamos a empezar con anuncios primero antes de pasar a la tamashikon que en estos momentos está llevando a cabo en japón que envidia pero bueno vamos a empezar con anuncios primero vamos a empezar con sh monster de camera pues ya se anunció que va a salir para octubre me parece que es octubre de 2018 a un precio de 10.000 algo así como 100 dólares aproximadamente para los que esperaban este personaje pues ya están ya van a relanzar esta versión de me parece que es de 1999 de gamera 3 de la película pero bueno para los que están esperando este personaje pues ya se anunciaron nuevas figuras pasando también a tamashik nation bueno prácticamente esto va a ser mayoritariamente de tamashik nation tal como había mencionado en el facebook y otros sitios quizá ya lo sepan pero en su evento de norteamérica tamashik nation va a lanzar unos repintados para variar de algunos personajes para su evento principal y sus van a ser exclusivos le va a salir vegeto super saiyah 2 super saiyah dios super saiyah dios super saiyah no sé cuánto super saiyah sea pero pues ya está anunciado solamente son repintados técnicamente estas exclusivas que se van al cielo los precios pero bueno también va a salir broly perfect cel creo que pues perfect cel se vea mucho mejor que quizás un poquito similar a la primera el primer lanzamiento con algunos toques un poquito extraños como la premio color dicho también el efecto de energía o el aura de energía va a tener un color transparente creo que se ve bastante vistoso bajo mi punto de vista un poquito blancuzco muy similar a lo que vimos en el anime tenía esa coloración un poquito blanca pero había razones para recortarlo o para no desperdiciar el color amarillo como había dicho va a ser exclusivos de norteamérica este evento que es tal como he dicho en algunas noticias que alguien les explica que méxico está en el norteamérica no está en centroamérica ni en sudamérica está en norteamérica a ver si nos hacen caso y pues quizás vaya a existir un evento especial en méxico yo estoy prácticamente seguro que no va a haber un evento especial solamente en este país ya tuvimos uno y pues creo que fue un gran éxito pero bueno que le interesa pasando a nuevos anuncios de sechfiguar pues ya se hizo de la licencia tamashii nation y bandai va a producir las figuritas de harry potter van a ser basados de la película de la piedra filosofal desde niños yo creo que van a sacar uno por por cada película pero bueno va a salir obviamente harry potter y también ron y también la leviose de germayo negringer lucen bastante bien tiene esa tecnología de impresión digital para pintar el rostro quizás un poquito limitado en cuanto a sus articulaciones por ejemplo tienes a gabardito pero bueno creo que va a estar bastante vistosas va a tener algunos accesorios bastante interesantes por ejemplo germayo ney va a tener su bolso para ir al mercadito también una piedra una piedra filosofal supuestamente obviamente no puede faltar su librito su varita para ser libiosa de que inclusive tiene su pluma para hacer ese ese hechizo y pues ron va a tener algunos otros accesorios muy diferentes como por ejemplo su escoba también su varita y también sus libros que es bien burro y también su ratita cookie pues yo creo que lo más destacable es harry potter que inclusive tiene su lechuzaje su lechuzaje quick obviamente también su varita sus libritos y inclusive sostiene su su escoba voladora muy similares entre ellos sus accesorios pero bueno también viene con rosas de intercambio es tal como estamos viendo en estas imágenes viene con dos mayoritariamente no hay gran diferencia no hay más ni ni menos en otras cada una de estas figuras creo que lucen bastante bien harry potter va a ser el primero en ser lanzado en octubre después de ron en noviembre y al último la de leviusa de germano y germano de germayo negranger en diciembre tal como dije creo que se ven bastante bien aunque me llama la atención este efecto de harry potter que tiene pues no sé cómo hicieron este efecto no sé si va a tener una capa extra yo creo que sí pero bueno espero bueno como había mencionado al principio en estos precisos momentos está llevando la tamashikon en japón está anunciando cosas muy interesantes como los nuevos vengadores pues como vio una mina de oro pues definitivamente las tiene que producir va a sacar a thor también world machine inclusive falcon solamente son prototipos no hay fechas ni siquiera imágenes promocionales pero ya está anunciando que le está produciendo creo que todos luce excelente un poquito básico en cuanto sus colores tal como la marvel y es que revisamos pero tiene un excelente esculpido tal como se puede notar bueno inclusive es una foto con una calidad mucho menor pero creo que luce excelente obviamente va a tener el esculpido o las la impresión digital que estamos viendo inclusive bueno también se me estaba olvidando que va a sacar un black panther un poquito extraño quizás vaya a ser una variante quizás vayan a sacar dos es bastante probable inclusive la que más me emociona es este iron man el marc 50 que su versión se llama nano weapon esta versión no sé si va a ser igual a la que van a lanzar próximamente en julio me parece que es pero yo estoy prácticamente seguro que si va a ser dos versiones existen ahorita 33 lanzamientos una va a ser la versión japonesa que no va a venir con una base que sea la segunda versión que tiene una base de avengers la segunda versión es exclusiva del mercado norteamericano obviamente va a tener un costo mayor pero viene con esos efectos o bueno con esa con esa base pero esta nueva versión no sé no hay anuncios no sé qué puede ser quizás vaya a ser una tamash y web exclusivo pues bueno yo apostaría a eso pero se puede ver que inclusive tiene sus alas sus alerones traseros también esta arma unas especies de púas inclusive los pies cuando estaba cuando estaba luchando contra pero bueno pero estoy prácticamente seguro que va a ser una tamash y web exclusivo estoy prácticamente seguro pero bueno esperaremos noticias obviamente va a costar bastante cara si es que es así pero bueno le estaremos dando un seguimiento esta esta versión que definitivamente si me emociona el luz excelente muy bien tal como dije todos estos son prototipos no hay fecha de salida todo sigue su curso y básicamente yo creo que va a ser la segunda web tal como las marvel legends pero en fin siguiendo con la línea de avengers pues bandai está produciendo estas figuras bastante interesante se llama show walking heroes y un 6 bastante interesante pues bastante limitado pero parecen como unas figuras vintage o algo así bastante interesante el concepto va a salir en noviembre estas figuras inclusive estaba produciendo de iron man y obviamente como están se está viendo en estas imágenes bastante interesante el concepto pero bueno a algunos les interesará siguiendo con más sexy sus anuncios de batman más batman para variar pues también está produciendo nuevas figuras para el próximo año va a salir en marzo este bruce wayne 16 bastante interesante es un tanto curiosos pero obviamente va mejorando quizás lo puede usar para custom estos moldes esta versión es de la versión de dark night rises de bruce wayne tal como inclusive tiene su palito para no caerse pero también viene con otro modo un modo estilo creo que no sé bien ese rostro pero los prototipos siempre nos engañan no sé pero bueno este este traje pues lo podemos comprar así es que nos interesa también va a sacar una versión de raza el google pues no es un personaje tan esperado pero pues si les interesa pues ya le está produciendo esta figura de mafex también va a salir en marzo del próximo año y va a tener un costo de 80 dólares aproximadamente pero bueno quizás les demos una checada nos de mis personajes tan esperados pero en fin siguiendo con anuncios de star wars también el atamashicón se anunciaron unos prototipos un tanto interesantes va a sacar la de secha figuras transparente o de fantasmita de obi igual se llama spirit of jedi básicamente una secha figuras pero transparente creo que luce bastante bien pero pues no es de mi agrado no es de mis esperadas también una secha figuras de las de los jagua bastante interesante pero bastante pequeño se puede ver que está junto a arturito y pues mucho muy pequeño inclusive no sé cuánto voy a costarnos quizás va a ser exclusiva estoy prácticamente seguro también una versión carbonita bueno eso es un accesorio supuestamente no sé con cuál figura vaya a venir pero bueno está incluyendo a han solo y sufriendo en carbonita y pues es barrera más noticias que se va a estar en una versión de dar vader y también nuevos stormtrooper este de lupa trooper de lupa lupa trooper y de shock trooper son básicamente repintados pero pues algunos les interesará de la del episodio 3 de la venganza de los hits poco a poco van llenando un poquito el espacio pero son solamente repintados como dije quizás algunas variaciones para los expertos de star wars pues quizás le estén dando dislike pero bueno son bastantes anuncios y ojalá que no se hayan pasado gran parte de las cosas y por estar hablando rápido pero pues definitivamente creo que están lanzando cosas muy interesantes este año tamashii nation pero bueno estaremos atentos a más noticias pero bueno muchas gracias por este vídeo no se olviden de comentar cuál esperan cuál les interesó cuáles emocionó quizás sus teorías conspirativas de que que vaya a pasar con estas figuras que anunciamos y pues otra vez nuevamente gracias por ver este vídeo y nos estamos viendo con más vídeo reviews más stop motion más noticias más fotografías más tutoriales y muchas otras cosas más y bye gracias